Yo soy Ruth Fonseca y bienvenidos. Hoy les hago mis estampas. Vamos a comenzar. Tengo esta de Soy Luna. Espero que se vea en la cámara. Si se ve. Vamos a verlas así. Tengo estas. Empieza como por así. Esta que hice hoy se patina. Un simón. La siguiente. Que es esta así. Que te hice una vuelta más. ¿Qué es esta? Y es esta. Digamos que la siguiente. Esa siguiente. Esta así. Bueno. Acá abajo. Esta con. Simón. Esta bonita. Esta. Y me gusta esta. Y este. Que. Este. Ahí es de arco iris. Esta bonita. Bueno. Vamos a seguir. Y pues la siguiente. Es igual que las primeras. Las páginas. Y like. Denle like a este video. Y pues la siguiente. Son de Hello Kitty. Y que están. Con donitas. Con más donas. Es muy como de puras donas. Está bonita. Esta. Y ya está. Me gusta. Tengo hipo. Cuando tengo que grabar. Tengo hipo. Tengo dos chiquitas. Igual las otras. Son iguales. Bueno. Ah. No son. No son iguales. Son diferentes de aquí. Creo que son diferentes. Son iguales. Perdón. Y pues en estas últimas. Dos. He agarrado solo dos. Una. Y la otra. Que de abajo no se canse. Pero muy bien la cámara. Y ya se de Hello Kitty. Tengo cintas de Barbie. Que son como para cuadernos. Tengo más. Pero. No sé dónde las he puesto. Sé que las tengo por aquí. Pero. Luego se los mostraré. Aquí están. Mi bote de cintas decorativas. Y ya se.